¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me ha ganado por nada! ¡No me ha ganado por nada! ¡Suscríbete al canal! 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 al carajo. Vale, esta transformación creo que cuenta con resistencia desde aquí, ¿eh? Cuenta con resistencia desde aquí. Me estoy emocionando. Bueno, se está emocionando Vegeta. Fuera. Bueno, eres un pesado Vegeta, tío. Qué pesado eres, de verdad. Vale, empieza a consumir ki, ¿eh? Creo. Y yo que la vuelvo a liar. No le estoy dando ni una, ¿eh? Es que es muy rápido. Es muy rápido. ¡Ah! Me ha roto la resistencia. No, fuera, 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 fuera. Vale, 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 vale. Va a caer abajo, 59 segundos. Es que es muy rápido. Es muy rápido, claro. No deja... Se me llega a romper la resistencia a los destrozos. Me la ha jugado, ¿eh? Oh, me la ha jugado, pero me ha salido bien. Me la ha jugado y me la ha salido bien, gente. Es que es complicadete, ¿eh? Pero bueno, con Dispo hemos ganado muy, muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Os voy a enseñar las habilidades de Dispo, pero... Es muy rápido el personaje. Pelea muy fuerte. Entonces... ¡Ah! No sé yo... A ver, es entretenido, está bien, pero es muy rápido. Y al ser muy rápido, yo creo que tal vez nos puede fastidiar ahí un poco, ¿no? Tenemos el Ultra Instinto Signo. Aquí solo tenemos una casilla. Onda Señal, Señal del Despertar, Super Kamehameha, Espíritu Explosivo, Kamehame Divino, Pulso de Energía, Bombardeo Ultrasonico. Vamos a probarlo y vamos a hacerlo en el torneo de poder contra Jiren. Podrían haber puesto una transformación a este personaje. Y podrían haberle puesto la transformación, efectivamente, de Ultra Instinto a Ultra Instinto Dominado. No lo han hecho. Sus motivos tendrán, pero yo lo hubiese hecho. Yo lo hubiese hecho, además, estaría bastante bien, ¿no? El disfrutar de eso. Pero bueno, vamos a probar el Ultra Instinto, si esquiva las cosas. Tenía ganas de una pelea Jiren contra Goku Ultra Instinto, ¿eh? Bueno, el Moveset es el mismo que el del Goku Ultra Instinto Dominado. Pues ya me da fuerte. Vale, va muy rápido. ¡Ay, no le da U! ¿Lol estabilidad? Otra vez, Jiren. Me vuelve a tratar de un poco. Me ha gustado, ¿eh? ¡Hola! ¡Vate quieto ya, hombre! Ahí está. Pues me puede gustar esa habilidad bastante, ¿eh? Tenemos el lugar del Ultrasonico, que ahí no le hemos hecho nada. ¡Hola! ¡Cómo mola esta, ¿no? Vale, estamos ahí un poquito... Es que pega muy rápido Jiren, también. No esquiva, puede ser. No esquiva, creo, ¿no? Cualquier finisher que me hagas, Jiren, te lo voy a... Te lo voy a... Te lo voy a petar. Síguete, síguete de transportarnos de compañero. Bueno, el Moveset está bien. Kamehameha Divino, ya lo conocemos. Espíritu explosivo. ¡Ahí estamos! ¡Señor del despertar! ¡Ahí lo tienes! ¡Uf! Espectacular. ¡Mira que lo para todo! ¡Lo ha parado! Otra vez, compañero. ¿Jiren no piensas bien? O sea, te he roto la transistencia tres veces y vuelves otra vez a hacerlo. Pareces yo, ¿no? Pues bueno, estos son los personajes un poquito del DLC 14 de Dragon Ball X Novers 2. Que recomiendo que lo compréis porque es espectacular. Te hace tener una experiencia de juego tremendamente diferente a lo que es un videojuego de Dragon Ball. Creo que es el juego de Dragon Ball con más personajes y para mí es el mejor. Porque lo han cuidado, lo han... lo han cuidado y le han dado un poquito... Le han dado el cariño que se merece, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Tenéis mi Instagram en la descripción para que me sigáis, para que le deis me gusta a las fotos últimas. Será que estamos bien para llegar a los 10.000 seguidores. Twitch para directos de Dragon Ball Legends. YouTube para Dragon Ball X Novers, para cositas de Dragon Ball, para Dragon Ball Legends. Ahora va a haber mucho contenido, así que recomiendo que actives la campanita, que estés pendiente a Twitter e Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!